Ay, yo no sé poesía, ni yo filosofía Solo sé que es tu guía, yo la quiero y la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que te tengo Cómo hacer para no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Va a ser cualmo tuyo, es que a mí ya me tiene buco En un rato te busco, voy y te acurro No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú Y no, no, no era nadie como tú, 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 y no la hagan Yo te quiero pa' me, 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 si me dices que sí Me muero y me demuelo solo por ti Porque yo me curruco solo contigo Pa' una buena aire, si sé, pa' morirnos de frío Vete pa' la mina Que mi besito de pronto te sirve de amigo ¿Cómo hacer pa' no te mire? Las ganas que te tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto pa' hacer todo lo tuyo Que a mí ya me tiene buco Y un rato te busco Muy te acurruco No hay nadie como tú, tú ¿Por qué no hay nadie como tú? No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No, 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 no hay No hay nadie como tú, tú, no, 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 no Gracias.